El libro del Éxodo Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés los llamó, y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron, y Moisés habló con ellos. A continuación se le acercaron también todos los israelitas, y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro, y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía, y Moisés cubría de nuevo su rostro, hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. SANTO ERES SEÑOR DIOS NUESTRO ENSALZAD AL SEÑOR DIOS NUESTRO POSTRAOS ANTE EL ESTRADO DE SUS PIES ÉL ES SANTO SANTO ERES SEÑOR DIOS NUESTRO Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor, y él respondía. SANTO ERES SEÑOR DIOS NUESTRO Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. SANTO ERES SEÑOR DIOS NUESTRO ENSALZAD AL SEÑOR DIOS NUESTRO POSTRAOS ANTE SU MONTE SANTO SANTO ES EL SEÑOR NUESTRO DIOS SANTO ERES SEÑOR DIOS NUESTRO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO EN AQUEL TIEMPO JESÚS DIJO A LA GENTE El reino de los cielos es igual a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo esconde otra vez, y por la alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También, el reino de los cielos es como un mercader que anda buscando perlas finas, habiendo encontrado una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. SANTO ERES CANTO ERES Gracias por ver el video.